Por muchos años esta asociación se ha dedicado a realizar distintas obras sociales, entre ellas un programa de becas para estudiantes en el interior del país. Pero ahora están implementando una nueva iniciativa llamada Clases de Cocina Solidaria. Los fondos recaudados son para seguir ayudando a los ancianos y también a las familias que viven en las comunidades más vulnerables en Panamá. Las personas pagan 15 balboas y con ese monto nosotros podemos, lo hicimos en la primera entrega que fue con el chef Álvaro Perrino, transformar esa ayuda, esos aportes de las personas que entraron a tomar la clase, las convertimos en bolsas de comida para el área de Cabo Verde. Este proyecto las ha llevado a tener un acercamiento más fuerte con algunas familias, por ejemplo en Cabo Verde. Han logrado unir a toda una comunidad para desarrollar obras sociales. Los propios vecinos ahora están colaborando para limpiar los alrededores de sus viviendas, recolectar basura hasta reparar fallas en los inmuebles. Cabo Verde se unió de una manera impresionante, al punto que cuando ellos ya estaban limpiando decidieron hacer una colecta para entre ellos comprar el jabón, comprar cloro para limpiar todas las áreas comunes. Y algo muy importante surgió de esto, que ellos se dieron cuenta que ellos, si se unen, pueden lograr grandes cosas. Y eso tiene un impacto directo en su autoestima, en la manera también en que se tratan los vecinos, en cómo conviven. Ahora esta asociación pretende implementar otro proyecto denominado Huertos Comunales, para que las personas que viven en esta comunidad puedan tener una alimentación más sostenible. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.